Hades ha sido una de las mayores sorpresas de 2020. Lo nuevo de Supergiant Games ha llegado a Nintendo Switch y a PC a través de Steam, aunque no ha aterrizado en ninguna otra plataforma. Puede que quizás por algún tipo de exclusividad de por medio, aunque eso no impediría que Microsoft hiciera su magia. Los de Redmond podrían traer una grata sorpresa a los usuarios de Xbox y Windows 10, y es que Hades podría llegar al Game Pass. El rumor, como bien recogen en Somos Xbox, proviene de Idleslot, alguien bastante conocido por la información que recoge sobre la compañía verde. En primera instancia adelanta que llegaría a Xbox, y que desde su día de estreno también podría estar disponible en Xbox Game Pass. Ahora bien, no se concreta si solo para la consola o también para usuarios de PC. De ser cierto o no, deberíamos salir de dudas en poco tiempo. Microsoft está apostando al máximo por este servicio de suscripción, añadiendo opciones como E-Play y estrenando grandes lanzamientos de forma simultánea en su catálogo y en sus plataformas. Es posible que los usuarios de Xbox One y los de Xbox Series X y S puedan disfrutar de Hades en los próximos meses, incluso los de móviles gracias a su integración con xCloud. De ser así, el crecimiento de audiencia para este juego puede ser exponencial. ¡Gracias! Cheатruz en la tarde! ¡Gracias! ¡Gracias!